Duelo por equipos, enseñen los dientes, es hora de cazar. Enemigo en la entrada de la cueva. Recargando. Pagina, pagina. Pagina, pagina. Voy ya, voy ya, voy ya. Pagina, pagina. Pagina, pagina. Pagina, pagina. 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 Enemigo en la entrada de la cueva. Enemigo en la entrada de la cueva. Pagina. Noido, mano. Pagina, que doido ali, mano. Si, vc. Ah, para, mano. Puta, lo que le dije. Pagina, las armas. Es un empate. Empate é foda. Un segundo, mano. Sí, 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 sí.